Roberto López presentó este viernes su candidatura a la presidencia de la Escuela de Samba Imperio de la Lluy. López apuesta a la transparencia y a la dedicación por el carnaval de la institución. Su lista es la 22 y la elección será el 3 de abril. Es un grupo de personas que sienten demasiado lo que es la Escuela de Samba Imperio de la Lluy, que quieren trabajar para sacarla adelante. Nos hemos reunido ya de antes de los desfiles, hemos hecho amistades y un buen compañerismo, formamos un buen grupo y bueno, hablando y tratando de querer sacar la escuela adelante porque se viene con situaciones ya hace un par de años bastante difíciles. Lo que queremos hacer es esto, se me invitó, se hizo la propuesta, ¿te animás? Sí, voy, si me acompañan, si están dispuestos a trabajar realmente, vamos para adelante porque lo que queremos realmente es hacer una gestión transparente, comprometida, dedicada y bueno, trabajar por el imperio y trabajar por todo el año, durante todo el año porque creo que el carnaval de Artías se ha profesionalizado demasiado. Son cuatro escuelas, la Lluy tiene que recuperar el lugar que se merece porque es una escuela que tiene una comunidad increíble, independientemente que hoy hayan dos listas, creo que después que pase la instancia de elecciones tenemos que sumar a todo el barrio, a toda la gente de Artías que se quiera sumar y colaborar. Y bueno, es un poco esto, lo que vamos a hacer hoy es presentarnos en nuestra lista, lista 22, que estaré encabezando yo, con un grupo de compañeros, ya lo bueno que quería también informar es que son personas, un grupo muy heterogéneo, tenemos personas que vienen trabajando hace muchos años por el imperio, otros que han dado un paso al costado por razones de bueno, que no les ha gustado algún tipo de trabajo que se ha venido haciendo y se han sumado y se ha sumado mucha gente joven, entonces lo que queremos es eso. Usted planteaba una gestión transparente, más allá de eso, ¿por qué votarlos a usted? Bueno, ¿por qué votarnos? Porque proponemos un cambio, pero un cambio de verdad, no queremos más de lo mismo, queremos hacer un trabajo que dure todo el año, empezar al otro día de que termine las elecciones, de cara al carnaval 2017, queremos trabajar con personas idóneas, nosotros como comisión lo que vamos a hacer sí es tratar de buscarle, encontrarle todos los medios para después poder contratar a personas que puedan darnos una mano para sacar un buen carnaval y cambiar, primero que nada, cambiar la imagen del imperio de la lluvia, así que está venido muy a menos, ¿no? ¿Por qué no hacen una elección porcentual? De todas las listas que se presenten, de acuerdo a la cantidad de votos, integran la comisión. Eso sería, en dado momento podría llegar a ser hasta lo óptimo, ¿no? Porque en realidad es la forma de involucrar. Hoy las condiciones están dadas de otra manera y se ha conformado a una comisión electoral que está llevando adelante los pasos y un poco los reglamentos de esta elección y bueno, ya la situación del imperio creo que hoy no lo permite, pero estaría buenísimo, incluso nosotros tenemos la mayor de la buena voluntad para que se sume la gente, ¿no? Todos los que quieran, acá no hay problemas personales ni nada por el estilo, sí hemos dejado claro en alguna oportunidad cuando nos hemos reunido que las gestiones de la comisión anterior, por ejemplo, actual, no ha sido buena, pero nada personal contra ellos. Sí que queremos ahora conformar algo bien, realmente sacar esta escuela adelante.